Santo Evangelio, domingo 19 de julio de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43 Les propuso otra parábola El reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo Mientras sus hombres dormían vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue Cuando creció la hierba y llevó fruto apareció también la cizaña Los criados fueron a decirle a su amo ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Él les dijo Un hombre enemigo hizo esto Los criados dijeron ¿Quieres que vayamos a recogerla? Les contestó No No sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la ciega En el tiempo de la ciega diré a los cegadores Recoged primero la cizaña y atadla en haces para quemarla Pero el trigo recogedlo en mi granero Les propuso otra parábola El reino de Dios es como un grano de mostaza Que toma a un hombre y lo siembra en su campo Es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol De tal suerte que las aves vienen y anidan en sus ramas Les dijo otra parábola El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer toma Y la mete en tres medidas de harina hasta que fermenta toda la masa Jesús decía a la gente todas estas cosas en parábolas Y no les decía nada sin parábolas Para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Abriré mi boca para decir parábolas Y publicaré lo que está oculto desde la creación del mundo Jesús dejó a la gente y se fue a casa Sus discípulos se le acercaron y le dijeron Explícanos la parábola de la cizaña del campo Él respondió El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre El campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y la cizaña son los hijos del maligno El enemigo que la siembra es el diablo La ciega es el fin del mundo Y los cegadores los ángeles Como se recoge la cizaña y se quema en el fuego Así también será al fin del mundo El hijo del hombre enviará a sus ángeles Que recogerán de su reino a todos los que son causa de pecado Y a todos los agentes de injusticias Y los echarán al horno ardiente Allí será el llanto y el crujir de dientes Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23